¡Hola chicos! ¡Hagamos algo especial! Primero pongamos algo de agua Abramos esto aquí Y agregaremos brillantina azul ¡Azul! ¡Muy bien! Creo que es suficiente Ahora necesitamos una varita mágica Y finalmente, colorante azul ¡Perfecto! Solo debemos mezclarlo un poco ¡Wow! ¡Gomas de mascar! ¿No es increíble? Veamos qué hay adentro Es una bola para aplastar Que va de azul ¡A verde! ¡Es genial! Ahora necesitamos un auto de carreras ¿Qué color es este? ¡Así es! Demos la cuerda y lo soltamos ¡Es muy divertido! Ahora pongámoslo en nuestro microondas mágico Para cocinarlo con la bola de aplastar Primero el auto Y luego la bola ¡Oh oh! Trata de escaparse Intentémoslo de nuevo Ahora encendamos el microondas mágico Y veamos qué sucede ¡Wow! ¡Vamos a abrirlo! Ahora tenemos nuestro propio camión monstruo azul ¡Veamos cómo va lento ¡Y rápido! ¡Eso es genial! ¡Veamos si podemos hacer más! Comencemos con el agua Ahora quitamos la tapa ¿Qué color es este? ¡Rojo! ¡Así es! ¡Agreguemosla al agua! Con un poco de magia Y por último unas gotas de colorante rojo Ahora mezcla, mezcla, mezclémoslo ¡Wow! ¡Veamos qué hay adentro! ¡Creo que veo algo! ¡De nuevo! ¡Es una bola para aplastar roja! ¡Aplastémosla! ¡Sigue roja! ¡Pero es lo que necesitamos! También necesitamos un auto de carreras Este es rojo y luce muy veloz ¡Démosle cuerda y soltémoslo! ¡Esto fue divertido! ¡Pero ahora pongámoslo en el microondas mágico para cocinarlo junto a la bola! ¡Ahí vas, auto de carreras! ¡Y meteremos la bola roja también! Ahora cerramos el microondas mágico ¡Y veamos qué podemos cocinar! ¡Ahora vamos a abrirlo! ¡Es asombroso! ¡Miren lo que tenemos! ¡Es un camión monstruo rojo! ¡Tiene llantas gigantes para cruzar obstáculos! ¡Como esta goma de mascar! ¡Démosle cuerda y soltémoslo! ¡Vaya, esto es muy genial! ¿No lo creen? ¡Sí! ¡Buen trabajo haciéndolo en equipo! ¿Pueden contar los autos? ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Buen trabajo! Ahora veamos si nuestro camión monstruo puede saltar sobre esos autos ¡Wow! ¡Lo hizo! ¡Y fue muy divertido! Si te gustó el video ¡Dale me gusta! ¡Eso fue divertido!